Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Muy buenos días. La empresa de acueducto y alcantarillado de Popayán se vincula hoy a la celebración del Día del Medio Ambiente, haciendo unos procesos de sensibilización con las comunidades frente al trabajo que realizamos como Fundación Río Piedras y empresa de acueducto y alcantarillado de Popayán para la conservación del recurso hídrico. Estamos explicando qué trabajo realizamos en la parte alta de nuestras cuencas, qué hay detrás de cada gota de agua, qué hacemos con nuestras comunidades, comunidades campesinas, comunidades indígenas, qué pasa con el agua una vez llega a las plantas de tratamiento y qué hacer o cómo hacer el uso del agua cuando llega a nuestras casas, cómo hacer un uso eficiente, cómo cuidarlo, cómo aplicar buenas prácticas y también cómo debemos hacer el manejo nosotros de nuestro sistema de alcantarillado cuando tenemos las aguas ya residuales. ¿Cómo ha recibido la gente esta explicación? ¿Qué les manifiestan ellos al saber todo el trabajo que tiene el proceso de un agua potable que estamos consumiendo en Popayán? La gente desconoce realmente todo el proceso que hay detrás de abrir la llave y consumir el agua. Eso causa, digamos, cierta, ¿cómo te diría yo? Asombro, esa es la palabra. Asombro porque la gente siempre piensa, ¿por qué el agua cuesta tanto si el agua está en el río? Y es verdad, el agua está en el río, pero detrás de eso hay un trabajo, un trabajo de las instituciones, de las comunidades, de la misma naturaleza, que hace que nosotros hoy podamos disfrutar de la mejor agua del país. Entonces, la gente pregunta y que quieren ver y quieren conocer y cómo lo hace y cómo puedo apoyar. Entonces, ahí estamos explicándole a la gente. En la parte alta hacemos esto, las comunidades trabajan de esta manera y cuál es el papel nuestro en la ciudad. ¿Cómo poder responder, digamos así, a este esfuerzo, haciendo un uso eficiente del recurso? ¿Y cómo hacerlo? A través de la aplicación de buenas prácticas.